Chicos Casi olvidas el gafete, dices No hombre, que les digo ¿Cómo están chicos? De interpretar a un personaje, ahora si que De colega ¿Cómo ves? Tú dime, ¿qué tal? ¿Qué tal me sale? Falta un poquito de investigación, la verdad Pues sí, pues ahí ya no es mi culpa O sea, ¿tení parte del personaje O de verlo trabajando? De verlo trabajando Ah, eso sí, sin duda alguna Pero bueno, ya ahí es mi responsabilidad ¿Cómo ha sido la respuesta del público, Marcos El interpretar a una persona, pues obviamente Que se enamora de una mujer mucho mayor que él Pues mira, el amor no tiene edad El amor, o sea, la edad son números Y los números cuando uno está enamorado No sirven para nada O sea, no afectan básicamente En el amor No aportan ni restan en una relación, yo creo Cuando estabas más chavo ¿No te llamaban la atención, por ejemplo, las mujeres? Ah, no, por supuesto De hecho, siempre tuve una atracción Una, una, cuando era más chavo Más bien, como que se me acercaban a mí ¿No? Las mujeres más grandes, más grandes que yo Siempre fui como muy alto, muy grandote Entonces siempre aparenté tener más edad De la que tenía Sin embargo, pues aún así Aún así existía esa atracción ¿Nunca hubo un crush? Sí, pero estaba chavo Tenía yo 14 años, 15 años Así fue un crush así Con una diferencia bastante ¿Cuántos? Como casi 20 años ¿Pero todo lo que has de haber aprendido? ¿Perdón? Todo lo que has de haber aprendido Eh, bueno Eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Eso fue hace mucho tiempo Pero bueno, sí, sí, sí La novela fue muy bien, Marco ¿Ah? La novela fue muy bien Sí, muy bien La verdad es que hoy, justo hoy Se estrenó en Brasil Ahorita a las 6 y cuarto 6 y 15 de la tarde Hora de Brasil Que serían como a las 3 y cuarto de aquí Y nada Fuimos número 2 en tendencia Fuimos tendencia en Twitter Número, el hashtag El segundo hashtag más usado En esa franja del estreno El día de hoy Entonces, muy contento Muy contento Oye, ¿cómo está el pequeño Diego? ¿Dónde? ¿A mí tan pequeño? Muy bien Ahí está en casa Empezando sus clases virtuales Difícil, ¿eh? Difícil, difícil No sé si es más difícil para ir O para uno, ¿no? Como papá Es complicado Pero bueno, es parte de, ¿no? Parte de Te clonaste ahí Sí, ¿verdad? Que no te escuche la jefa Se pone celosa Sí Porque me imagino que Arias Deja que pasa más horas con él No, los dos Es miche-micha Es mitad y mitad Es compartida la responsabilidad ¿Cómo ha sido el, pues, revivir las épocas de la escuela? ¿El recordar tantas cosas? Sí, qué te digo Y aprender muchas cosas, ¿no? Porque en las clases de inglés Pues finalmente uno Ari habla muy bien inglés Y aún así aprende en las clases de Diego Aprende cosas nuevas Y yo que, pues, sí hablo inglés Pero la verdad es que Bastante Cucho Bastante Este ¿Pocho? ¿Ah? ¿Pocho? ¿Digmo? Pues sí, como muy Mi inglés es bastante Pues no me quedo con las ganas O sea, yo soy aventado Y me equivoco Y hablo mal a veces Pero Pero si no tengo un inglés tan fluido como Ari Entonces aprendo todavía más que Diego a veces, ¿no? Pero bueno Oye, vemos que también ustedes son unos papás muy modernos Y quizá a lo mejor antes, en la época de nuestros abuelos Incluso hasta de nuestros papás Y solía era un pecado que a lo mejor, por ejemplo O una niña se pusiera los zapatos de papá O un niño los zapatos de mamá O a las niñas Pues sí, ya No, pues yo crecí usando los zapatos de mi jefa Jugando muñeca con mis amigas, con mis vecinas Yo crecí con muchas niñas ¿No? Mis papás se separaron Mi papá Cuando yo viví con mi papá Pues Su esposa en ese entonces tenía una hija de mi edad Y entonces yo jugaba con sus amigas, con las vecinas Y no pasa nada, ¿sabes? A Diego también tiene Pues tiene muchas más amigas que amigos Por las amigas Las hijas de Gloria Son sus mejores amigas Y entonces creció con ellas Y Diego juega mucho con las niñas Y eso no hay ningún problema Claro Y es parte también de, pues de dejarlos a ellos Pues conocer, ¿no? Explorar Pues que sea, pues que se divierta, ¿no? No lo voy a limitar porque finalmente los niños son puros Y son muy sabios Entonces, pues ellos Pues hay que dejar que él sea lo que él quiere ser La verdad es que juegue con los gustos Con las preferencias que tenga Me siento muy contento de poder empatar en ciertos gustos Como son los coches con él Entonces, pues lo incentivo obviamente inconscientemente Porque me gusta Y a él le gusta Y entonces Pues jugamos mucho con los carros Y eso Y Y él juega con otras cosas Y yo Pues soy feliz igual ¿Sabes? ¿Es un papá incluyente? Sin duda alguna Sin duda alguna ¿Y para cuándo la niña? Este Pues vamos a hacer una coperacha A ver quién quiere apoyar Creo que mucha gente quiere que tengamos ¿Verdad? Sí Pero bueno Al menos que nos ayuden con las clases virtuales ¿No? A ver quién se apunta Y a ver quién más nos ayuda con las clases virtuales ¿No? Porque con eso de la nueva normalidad Con las clases virtuales Y eso Pues nos estamos volviendo locos Pero bueno Es parte de Pues qué te digo Soy papá cuervo ¿Cómo te digo que no? ¿Verdad? Así es Así es Así es Qué les digo Muy contento Ahora vamos a promocionar aquí En Miembros al Aire Si nos dejan Si nos dejan Y si nos dejaron Así que muy contento Qué les digo Un placer Gracias chicos Muchas gracias